El Ipsi indica que un bloqueo a nivel nacional generaría pérdidas de 30 millones de dólares al día solamente en Santa Cruz y podría hacer que los dólares escaseen aún más. Manifestar nuestra preocupación por este nuevo anuncio de un bloqueo al país, la consecuencia es una afectación severa a la economía nacional. La economía boliviana ha crecido, pero ha crecido poco el año pasado. Lo menos que podemos hacer es nosotros mismos tirarnos un tiro al pie, bloqueando las posibilidades, reitero, de inversión, de producción, de exportación, etc. En la medida que sea un bloqueo contundente, el país pierde más de 100 millones de dólares por día. Santa Cruz, que es el principal bastión económico, más de 30 millones de dólares por día. Hay una situación de preocupación en relación al dólar. La provisión de la divisa estadounidense no es normal en Bolivia. Y para que volvamos a la normalidad del año 2022, lo que necesitamos es exportar cada vez más. La consecuencia puede ser de que falten dólares y que el dólar suba.